Muy buenas queridos amigos y bienvenidos a este nuevo video en el cual, miren, me pongo la mirome para hacerme el interesante porque vamos a estar dando los resultados del delivery de suscriptores de este trimestre. Trimestre, porque me hacen analizar 5 o 6 discos, trimestre viejo, que por menos, trimestre. Quiero aclararles una cosita, porque se armó una confusión, porque lo estoy haciendo mal y yo lo sé y lo adreda así a propósito, ¿bien? No vamos a empezar ya con este delivery de suscriptores porque seguimos con el anterior, ¿bien? Todavía queda para analizar el circo de maldita vecindad y toxicity de System of Down, ¿bien? ¿Cómo voy a nombrar ese disco en el análisis? Ciudad Tóxica voy a decir y punto, si total, escucha, yo soy argento viejo, aguante todavía y boquita más todavía. Bueno, escúchame una cosita, vamos a estar dando los resultados que vamos a ir haciendo cuando terminemos el delivery que tenemos pendiente, ¿bien? Lo voy a sacar cada 15 días, ¿bien? Todos los jueves o los viernes van a terminar apareciendo estos análisis elegidos por ustedes, por vosotros, ¿bien? No, vosotros, bueno, no importa. Escúchame una cosa, viejo, escúchame una cosa. Recuerden que para entrar acá tenían que tener más de 10 likes y hubo algunos empates y en los empates fui yo el que decidí quién entraba y quién no por gusto personal porque después de todo el que tiene que hacer el análisis soy yo, ¿ok? Y después se quejan, no, qué sé yo, qué sé yo, tengo que hacerlo yo. Y debo reconocer que esta es la primera vez que entran todas las décadas y cada una de las décadas que a mí me interesan, digamos, ¿no? Porque la década del 50, ¿qué vamos a poner acá? Ya, ya tengo la, no, ya tengo error progresivo para dormirme. Bueno, entró la década del 50, la década del 60, 70, 80, 90, 2000, 2010 y 2020 finalmente entró bien, muy bien, a todos los que estuvieron votando lo hicieron excelentemente bien, si bien la década del 60 y la década del 2020 entraron raspando, ¿por qué? Porque se necesitaban 10 votos o más y los dos entraron con 10 votos. Che, me gusta, bastante interesante, parece, estoy re sensual, ¿o? Mira cómo es increíble, bueno, eh, ahora me lo pongo a chupar, bueno, perdón, eh, vamos a lo que tiene que ver la década del 60, el disco que ganó la década del 60, que es un discaso, son todos discasos, estoy muy contento de las elecciones que hicieron, salvo con uno que después lo voy a estar comentando. Eh, con 10 votos, entró ahí por la ventana, tenemos al genial, maravilloso y uno de los mejores discos pop, si no es el mejor de todos, de la década del 60, llamado Odyssey and Oracle de los Zombies del año 1968, disco del cual siempre me molesta en recomendar y que muy poca gente ha escuchado y que haya aparecido para estar en el delivery, quiere decir que lo ha estado escuchando mucha gente y le estuvo gustando. Y le voy a hacer un análisis porque la historia de este disco en particular es brillante, bien, es como el noveles de la década del 90 y cuando hago el análisis van a ver por qué hago esta esta comparativa, ¿no? Tremendo disco brutal, empezamos muy bien. Ahora en los 70, en los 70 y encima con 35 votos no fue un solo satrapa que me quiere cagar la vida, fueron 35 personas entre los clones y todo eso que seguramente ayudaron a que este disco sea más votado de los 70, ganó Joe Garage de Zapita del año 1979. Que haya ganado Zappa es una excelente noticia, ya tenemos Hot Rats analizado y creo que es el único disco de Zappa que tenemos analizado, pero el problema de Joe Garage es que salió dividido en dos, que en realidad son tres partes. Acto 1, Acto 2 y Acto 3. El Acto 1 salió solo, por ende el disco original de Joe Garage es el Acto 1, por lo que yo sé. Voy a estar analizando y viendo qué hago, porque verdaderamente, verdaderamente, yo no me lo acuerdo mucho Joe Garage. Lo he escuchado, he escuchado las tres partes, me acuerdo que la primera era la mejor de todas, por diferencia, y el Acto 2 y el Acto 3 eran como temas que habían quedado por ahí, no me acuerdo bien la historia. Voy a ver cómo es la historia. Si el Acto 2 y el Acto 3 eres Cartes, directamente hago nada más el Acto 1. Ahora, si Zappa lo pensó como un disco triple y lo vendió por separado, andá a saber por qué, porque comercialmente Zappa dijo, en algún momento que era Zemonic Bank, que lo hacía. Zappa se hacía el boludo, ¿no? El diferente, y la Unic Bank la tenía Zappa, ¿bien? Porque Zappa vendía los 60. Pero, al mismo tiempo, tal vez quiso hacer eso para sacar un disco que tenga popularidad y después los otros dos, ¿no? Vamos a ver qué hacemos. Pero el que ganó con 35 votos, y que no es el disco más votado, ahora vamos a ver cuál es el disco más votado, fue Joe Garage de Zapita. El que sepa la historia más o menos de Joe Garage, que no me da a buscar, que directamente la ponga abajo. Viejo, ¿para qué están ustedes? ¿Qué todo yo tengo que hacer en esta vida, viejo? No. Bueno, en los 80 ganó un disco que venía muy alto en los diferentes deliveries que estábamos haciendo, pero finalmente terminó ganando este, que fue con 22 votos. Y estamos hablando de los Storm Roses con su debut del año 1989, ¿bien? ¿Uno de los mejores debut de los 80? Seguramente, indiscutiblemente. No sé si es el mejor, tendría que ponerme a pensar y analizar, pero el que me dice que es el mejor de los 80 no me parece descabellado. Un disco de Malchester, pero increíble. Maravilloso, fantástico, el mejor por lejos que hicieron los Storm Roses. Tan bueno que fue como una especie de piedra muy grande que tuvieron después dentro de la discografía. Si bien, el segundo estaba bueno también, pero después medio que le costó levantar esto, ¿no? Discazo increíble y una historia bastante interesante. Vamos a estar contando acá en Arzún con lo que tiene que ver el disco, ¿no? Y la banda en sí. Y en los 90 aparece el disco más votado de todos. ¿Qué es un disco? Acá hubo votos. No lo voy a andar negando. A ver, también debo ser sincero. Si no lo elijo estoy haciendo un poco de trampa. Y la verdad cuando se lo hice a Bruno me sentí un poquito mal. Una vez le hice eso con un disco, lo que pasa es que Bruno ya había ganado el delivery de suscriptores anterior. Y no lo voy a andar haciendo trampa porque al mismo tiempo es un disco que tengo ganas de analizar. Tengo ganas de analizar a esta banda en general. Y si ganas con el límite de live, la voy a poner dentro de lo que tiene que ver las discografías que estamos haciendo. Porque hay algunas que ya se están terminando, ¿bien? Que es Alice in Change. Y el disco es el que tiene el mismo nombre de la banda, que creo que era el tercero. O el cuarto, el tercero creo que era. Del año 1995. Sí, porque sale el disco de la carita. Después sale Dirt y después sale este, creo. Creo que era así. Un disco el más oscuro de todos los de Alice in Change. Pero genial. A mí Alice in Change es una banda que yo la amo profundamente. Para mí, la mejor banda de grunge de los 90, un PCA. Y de grunge de los 90. ¿Vieron? Porque el género... No, no, a ver cómo se escucha. Y más que se escucha un género, lo tenés que tener en cuenta de dónde salió y cuándo salió. Bueno, por eso es el Pedro. Bueno, no importa. No me quiero meter siempre en el mismo tema. Y le ganó, por muy poquito, creo que por dos, tres votos, a Song Garden. A un disco de Song Garden. El más conocido de todos. Ustedes ya saben cuál es. Me van a elegir porque no me acuerdo el nombre. Así que... ¡Ja, ja, ja! Un pernauco. ¿Cómo era? Bueno, no importa. Pónganlo de abajo, viejo. ¿Cómo era? Después, en los 2000. Yo, ahora, desde ahora en adelante, se viene la salsa. Porque ganaron tres discos que estoy súper feliz que hayan ganado. Con 14 votos. Y encima, lo pusieron dos veces. Y los dos veces ganó. Hay muchas ganas de que se hable en este canal de este disco. Y que se hablen, sí, en lo que tiene que ver... ¿Ven por qué no tengo cosas en la mano? ¿Ven? Porque se me caen. Soy un manco. Bueno. Porque no hay mucho análisis en español de esta hermosa mujer. Estamos hablando de Gina Ringo con el disco de la tacita. Yo le voy a decir una cosa. Cuando haga el análisis le voy a poner el disco de la tacita. No, no, no. No sé cómo nombrarlo. No sé cómo carajo se pone en español. ¿Bien? O en inglés. O en occidente. No tengo ni la más puta idea. Entonces voy a poner Gina Ringo. Disco de la tacita. Año 2003. ¿Bien? Que ganó con 14 votos. Un disco de lo mejor que escuché este año. Pero de lo que descubrí este año, tal vez el mejor disco de todos. Se los digo en serio. ¿Bien? Discaso asombroso. Le vamos a hacer un análisis completo acá. Porque se lo merece. Y es más. Voy a pedirle ayuda a una persona determinada que me va a ayudar a hacer el análisis. Y vamos a ver qué hacemos. ¿Bien? Bueno. Después, en el año 2010 ganó un disco que, primero, estoy muy contento con la cantidad de votos que sacó. Y también tengo muchas ganas de hablar de él. Que tranquilamente podría ser el mejor disco de los 2010. O uno de los mejores. Es decir, top 5 no baja. Que es Blonde de Frank Ossian. ¿Bien? Un disco que el que no lo escuchó, que lo vaya a escuchar no desde ahora. Porque se va a llevar una sorpresa increíble, maravillosa, fantástica. Uno de los mejores discos que yo he escuchado en este, de los últimos que salieron. Último. Claro, ustedes ven porque son pendejos y el 2016 les parece tan lejano. Para mí el 2016 parece hacedo día nada más. ¿Bien? 23 votos. Es una cantidad muy grande por el estilo de disco que es. Y me está gustando porque me está trayendo gente nueva del canal. Esto te lo demuestra. ¿Bien? Un disco asombroso, maravilloso y fantástico. Que le va a matar acá, chupándole los pies como se debe. Y el último, que entró por la ventana. Le voy a ser sincero en algo. Tenía 9 votos. LidarZoom llegó a 10. Y es porque tenía ganas de analizarlo. Y tenía ganas de traer algo diferente. Que es el madrileño de Tangana. ¿Bien? Un disco que estuve analizando a Rosalía. Digamos que para seguir para el mismo lado. Con las diferencias que tiene uno con otro. Está bueno que esté. Y les voy a decir lo que opino. Y también voy a aprovechar para escucharlo bien. Porque no lo tengo tan escuchado. Y por ahí me cambia la perspectiva con el análisis que le haga. Y finalmente me termine de cerrar como a todo el mundo que le cerró por haber entrado acá. ¿Bien? Bueno, ya está. Me cansé haciendo un video de 12 minutos. ¿Ustedes se imaginan cómo hacía antes? Que hacía 7 videos en un día. ¿Cómo terminaría yo? Nada. Toda esa energía se la lleva el gimnasio, mi familia y todo. Y miren cómo todo. ¡Oh, papá! Bueno, no se la moren. Chau, viejo. Chau. Vamos a estar sacando los discos cada 14 días. Cada dos semanas. Cada 20. ¿Cuántas horas? Bueno, no me van a hacer multiplicar. Bueno, chau, viejo. Chau. Cuídense. Nos vemos.